Música Yo que pensé que todo iba bien Y que mi vida estaba bajo control Mi corazón, la marrilla, el calor Y un hogar siempre lleno de amor Lo descubrí y me destrozó En un infierno mi vida volvió Y ahora ya no sé qué hacer Cómo dejarlo sin vivir afuera Y sé muy bien que lo pensó Me llevó el alma a su desaparición Fue una hecha que guardó mi corazón Entonces ahora estoy a punto de perder la razón Son dos hogares, dos destinos Que dividen mi camino Que me matan, me consumen Qué difícil mi destino Son dos hogares, dos caminos Sin rumbo, sin destino Que me matan, me consumen Qué difícil decidir Si todavía no amo yo Yo, yo, si todavía no amo yo Y sé muy bien que lo pensó Me llevó el alma a su desaparición Fue una hecha que guardó mi corazón Entonces ahora estoy a punto de perder la razón Son dos hogares, dos destinos Que dividen mi camino Que me matan, me consumen Qué difícil mi destino Son dos hogares, dos caminos Sin rumbo, sin destino Que me matan, me consumen Qué difícil decidir Son dos hogares, dos destinos Que dividen mi camino Que me matan, me consumen Qué difícil mi destino Son dos hogares, dos caminos Son dos hogares, dos caminos Sin rumbo, sin destino Que me matan, me consumen Qué difícil decidir Y yo, si todavía no amo yo Y yo, si todavía no amo yo Son dos hogares, dos magos Gracias.